Ok, en esta ocasión voy a resolver un problema de equilibrio rotacional Para poder aplicar equilibrio rotacional debemos saber cómo calcular el torque Hay otro video aquí en mi canal donde pueden revisar cómo calcular el torque si es que no se acuerda Entonces tenemos una barra horizontal que está interactuando con una cuerda, con un resorte Y con un pivote o eje de rotación Ese pivote o bisagra nos va a ayudar a tener tal vez como punto de referencia Entonces el problema está planteado de tal forma que nos dicen Determine cuál es la longitud natural no deformada del resorte Teniendo en cuenta que la barra está horizontal Y que cumple la condición de que la tensión sea igual al peso de la barra Nos dan un conjunto de datos en el problema Vamos a anotarlos aquí en la parte inferior del gráfico Dentro de los datos del problema tenemos lo siguiente Tenemos la masa de la barra Nos dicen que es 200 kg Tenemos también como dato que el ángulo es 37 Nos dicen que utilicemos gravedad igual 10 Además tenemos como dato el problema la longitud de la barra En ocasiones la longitud de la barra se simplifica cuando realizan problemas de torque Pero en esta ocasión vamos a ver si es necesario aplicar esa longitud O utilizar esa longitud La longitud de la barra Aparte nos dicen que la tensión tiene que ser igual al peso de la barra Por lo tanto eso también sería un dato el problema Dato numérico Y nos piden determinar la longitud natural no deformada del resorte Esa longitud la voy a llamar L0 Y esa va a ser nuestra incógnita Una vez que tenemos identificado cuáles son los datos y cuáles son nuestras incógnitas Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre ¿Diagrama de cuerpo libre de quién? Generalmente se hace el diagrama de cuerpo libre de la barra como dato adicional Entonces vamos a ver el diagrama de cuerpo libre de la barra Vamos a dibujarlo ahí Vamos a decir que esa es la barra Debemos tener en cuenta que cuando ustedes tienen un pivote Como en este caso el lado izquierdo más alejado Sería este punto aquí Cuando ustedes tienen un pivote deben obligatoriamente hacer una fuerza de reacción Esa fuerza de reacción recibe el nombre normalmente de Rx, Ry ¿Qué dirección le van a poner? Bueno, normalmente le pongo Rx hacia la derecha y Ry hacia arriba Pero no hay ningún problema, ustedes pueden considerar en cualquier dirección Si sale ese vector negativo significa que en realidad iba en dirección contraria a donde ustedes asumieron Voy a decir que esto es Rx Hacia la derecha y Ry iría hacia arriba de acuerdo a lo que estoy planteando Ry Además tenemos una cuerda Recuerden que la tensión siempre va del objeto hacia la cuerda En este caso sería de la viga hacia arriba Algo así Atención El peso de la barra A veces hay problemas donde el peso es despreciable En este caso si nos lo están dando Siempre va desde el centro geométrico Porque nos dicen distribución de masa uniforme O una barra uniforme Desde el centro geométrico que sería más o menos por aquí Vertical hacia abajo Y además hay un resorte En este caso la fuerza del resorte va a tener la siguiente dirección Sale del objeto Hacia el resorte Esa fuerza la voy a llamar F La fuerza del resorte La fuerza que está ejerciendo el resorte Sobre la barra Tenemos como dato adicional que hay un ángulo Ese ángulo es 37 grados Gráficamente estaría aquí Entonces luego de que hacen el diagrama de cuerpo libre Están viendo que hay 1, 2, 3, 4 Fuerzas 5 con la descomposición Si quieren contarla como fuerza Pero luego de hacer el diagrama de cuerpo libre Tienen que identificar que fuerzas hay que descomponer Y cuáles no Rx no hay que descomponer porque está en x Rx tampoco hay que descomponer La tensión y W están en el eje vertical Ni problema Pero F habría que descomponer Lo recomendable sería descomponer F En sus respectivos ejes Sería Fy Y sería Fx Una vez que descomponen Ahora sí hay que determinar Qué condición de equilibrio aplicar Vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio Para ver si lo podemos resolver directamente el problema Si luego de aplicar la segunda condición Nos queda una ecuación con una incógnita Entonces hemos resuelto el problema Al menos una parte del problema Podemos Para hacer la sumatoria de torques Con respecto a cualquier punto Usted puede hacer la sumatoria de torques Respecto a este punto Tiene que darle 0 La sumatoria de torques Respecto a este punto También debe darle 0 La sumatoria de torques Respecto a este punto También debe darle 0 En cualquier punto que escojan Tiene que dar la sumatoria de torques Igual a 0 ¿Dónde lo van a poner? Al eje de rotación O la sumatoria de torques Respecto a qué eje Eso les va a decir la práctica Generalmente se pone Donde hay mayor cantidad de fuerzas Que se encuentren En este caso sería Este punto de aquí Debido a que las dos son incógnitas No sé cuánto valen Y si considero a ese punto Como mi eje de referencia O mi sumatoria de torques Entonces No harían torque Ni Rx Ni Rye Lo que me simplificaría Un poco la ecuación Además tengo que determinar Cuáles son los momentos Recuerden que cuando Quieren el torque Necesitan la fuerza Y el brazo de fuerza Brazo de fuerza perpendicular Entonces Tienen T Está perpendicular a esta distancia Y el problema nos dice Que esto es L cuartos L cuartos Tienen W Está perpendicular El problema nos dice Que esto es L medios Recuerden que está En el centro geométrico Y para el caso de F Aquí sería L Si ustedes consideran Como eje de referencia El punto A Rx no hace torque Rx tampoco hace torque Porque están actuando Sobre el eje de rotación T Si hace torque Esta fuerza Si está haciendo torque W también hace torque Fx no hace torque Porque su línea de acción Está actuando Sobre el eje de rotación Fx no hace torque Y Fy Si hace torque Entonces tendríamos Tres fuerzas Que están haciendo torque Y a partir de eso Plantearíamos la ecuación La ecuación quedaría De la siguiente manera Sumatoria de torques Tiene que ser igual a cero Con respecto a que punto Ya hemos definido Que vamos a trabajar Respecto al punto A Sumatoria de torques Respecto al punto A Tiene que ser igual a cero Tienen que poner Un sistema de referencia En este caso Voy a considerar positivo Todos los torques Que vayan en sentido Horario Entonces Ya hemos visto Como calcular el torque Y la ecuación Quedaría de la siguiente forma El torque de la tensión Va a quedar como negativo El torque de la tensión Quedaría como negativo Produce un torque negativo W El torque de W Sería un torque positivo Y Fy Vendría a ser un torque negativo Recuerden que Fx no hace torque Porque está actuando Sobre el eje de rotación Esto me tendría que dar igual a cero El torque de la tensión Sería la fuerza Multiplicada por el brazo de fuerza Recuerden que ya está perpendicular Entonces en este caso Sería L cuartos El torque W Sería la fuerza Multiplicada por el brazo de fuerza Para W Si ven el gráfico Sería L medios Y el torque Para la fuerza Fy Sería Fy Multiplicado por el brazo de fuerza Que para este caso Es L La longitud total De la barra Si observan en la ecuación L Se encuentra presente En todos los términos Entonces L Podrían simplificar Numéricamente No estaríamos utilizando Cuanto es el valor de L Como condición del problema Recordemos que nos dicen que Determine cuál es la longitud natural No deformada del resorte Para que L Para que la tensión Sea igual a W Entonces utilizando esa definición De que T es igual a W Vamos a reemplazar T aquí Entonces este valor Lo vamos a reemplazar acá A ver cuánto queda Quedaría menos W cuartos Más W medios Este está restando Pasa al otro lado a sumar Tranquilamente podría poner igual a Fy Eso quedaría igual a W menos W cuartos Más W medios Eso es W cuartos Sumo algebraica directamente Fy Si observan el gráfico Sería F por el seno del ángulo Y de ahí podríamos despejar Cuanto vale F F sería igual Al W Sobre 4 Seno del ángulo W por definición Es Mg Sobre 4 seno del ángulo De ahí reemplazamos valores Y obtenemos cuánto es el valor de F Quería que F es igual a 200 por 9.8 Bueno está acá 200 por 10 Dividido para 4 seno del 37 Eso nos da 830.82 newtons Este valor de F Vamos a utilizarlo Sabemos que es la fuerza Que se ejerce Sobre el Que se ejerce Está ejerciendo el resorte Sobre la viga Y vamos A determinar Cuánto Distancia En realidad Está estirado De ese resorte Para poder calcular eso Vamos a aplicar La ley de Hooke ¿Qué establece La ley de Hooke? La ley de Hooke Normalmente establece Que la fuerza Con que reacciona Un resorte Siempre la vamos A poder calcular Como menos K por X Ahora X Es lo que vamos A calcular Este menos Simplemente me sirve Para determinar Cuál es la dirección Pero ya sabemos Cuál es la dirección Así que solamente Vamos a utilizar La magnitud De la fuerza F De tal manera Que si F Es 830.82 K Sabemos que es 1000 De acuerdo a los datos Del problema Y X Es lo que vamos A calcular Nos quedaría Que X Es aproximadamente 0.83 M Eso vendría A ser el valor De lo que está Estirado El resorte Eso no nos Están preguntando Pero nos va a ayudar A calcular Lo que A donde queremos llegar Nos piden La longitud natural No deformada Entonces De acuerdo Al gráfico inicial Del problema Sería este gráfico Que tenemos ahí Esto vendría A ser La longitud Que tiene El resorte En este momento L Pero esa L Es resultado De la longitud Natural No deformada L0 Más Más Lo que se encuentra Actualmente Deformada Estirado Si yo quiero saber Cuanto vale L0 Que es mi Incógnita El problema Tengo que saber Cuanto vale L En este momento Y cuanto vale X En este momento X ya tengo calculado Es 0.83 L Lo voy a calcular Geométricamente De acuerdo al triángulo Que tengo ahí Que función trigonométrica Relaciona L medios Y esta L La longitud Del resorte actual La función trigonométrica Coseno Sabemos que L medios Sería 4 dividido Para 2 Porque la longitud Del resorte es 2 Entonces esto es 2 metros Que haría Coseno del ángulo Es igual a 2 Sobre Anteacente Sobre hipotenusa Que en este caso es L Entonces de aquí Podríamos despejar Que L Es igual a 2 Sobre coseno del ángulo Y por lo tanto Que hay aquí El valor de L Es igual a cuánto 2 Dividido por el coseno De 37 2.50 metros Aproximadamente Con 3 cifras significativas Entonces Lo único que me queda Es reemplazar En la ecuación inicial Sabemos que L Es igual a L Sub cero Más X Sabemos que Esto es 2.5 L Sub cero Es lo que quiero calcular Y X Es 0.83 Despejando de esa ecuación L Sub cero Me quedaría que L Sub cero Es igual a 2.5 Menos 0.83 Y eso es 1.67 metros Aproximadamente 1.67 metros Esta es la longitud natural No deformada del resorte Y efectivamente Eso es lo que Nos están pidiendo En el problema Eso es todo por el video Gracias 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 por ver el video.